... ...mejorando también... ...la intención de ayudarlo... ...ha mejorado y ha evolucionado... ...ya una motivación a la que agarrarme... ...que siga apasionándome en la vida... ...todos hablaban de lo mismo, de fútbol... ...esta última jornada nos ha brindado momentos intensos y vibrantes... ...el segundo curso de formación continua de licencia UEFA... ...ha llegado a su fin este miércoles 7 de octubre... ...de la mano de una eminencia de la psicología deportiva... ...como Patricia Ramírez... ...el curso como este es un reencuentro... ...es la posibilidad de poder estar en contacto con todos los compañeros... ...con los profesionales que nos dedicamos al fútbol... ...y es el intercambio de conocimiento. Conocimientos también se intercambiaron durante una mesa redonda... ...repleta de estrellas como Tony Jiménez, Roberto Ríos... ...Juan Carlos Ulfue y Germán Burgo. Estos coloquios, estas cosas, enseñan... ...esa es la finalidad de toda escuela... ...o de toda casa madre, ¿no?... ...como es la Federación Española... ...estas jornadas vienen muy bien para... ...para recordar y a veces... ...sobre todo pensar y reflexionar, ¿no?... ...tampoco ha faltado el doctor Escribano... ...un gran profesional vinculado al mundo de la nutrición deportiva... ...el acto lo ha clausurado... ...el ex entrenador del Milan y Atlético de Madrid... ...Arrigo Saki. ...para mí es un orgullo, un placer estar aquí... ...donde... ...ha sido mi casa también... ...tengo tantos amigos y también... ...algunos que son jugadores que entrené... ...cuando fui al Atlético de Madrid... ...un placer... ...un encuentro importante para... ...para mí, para aprender a otras cosas... ...por este escenario han pasado protagonistas de ficción... ...a lo largo de estas dos jornadas... ...esperemos que elementos tan simples... ...para la vez tan importantes... ...como este balón... ...o esta pizarra... ...sirvan para seguir metiendo goles... ...Ğ Tele 하겠습니다... ...o esta piscina. ...escribete a nuestro canal... ...zurar para seguir...